Hola a todos, soy Atalia. Para realizar las orejas de impala o antílope vamos a necesitar regla, pinzas para cortar alambre, alambre de cordel y cinta masking, papel maché para preparar, goma y pinceles. Para hacer el esqueleto de los cuernos utilicé 80 centímetros de alambre y los doblo por la mitad. En la parte del doblez dejo 5 centímetros sin doblar y de ahí empiezo a enredarlos entre sí. Y con más alambre voy enroscándolos alrededor para ir dándole grosor al esqueleto. Con las pinzas achato la punta. Aquí observamos la sección que dejé sin enroscar, que la utilizaremos de base para enroscarla en la diadema. Con papel aluminio iremos dando grosor al cuernito. Consideremos que la base del cuerno debe ser más ancha que la punta, entonces incluiremos más papel en su base. Colocaremos cinta masking por todo el cuernito. Esto nos ayudará a que el papel maché tenga un mejor agarre. Después le daremos la forma deseada. Haremos tiritas de cinta masking. Con esto crearemos los anillos característicos de los cuernos de los impalas o los antílopes. Música 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 prepararemos el papel maché siguiendo las instrucciones que vienen en el producto también pueden usar recortes de periódico con goma y agua recuerden tener en un potecito una mezcla de una parte de goma y una parte de agua esto nos ayudará a colocar el papel maché en el cuerno en particular esta mezcla es un poco difícil de trabajar así que tendrán que tener mucha paciencia al momento de ir colocando la mezcla la ventaja de esto es que les dará una textura muy realista del cuerno recuerden una vez que esto seque ya no podrán darle forma empezaremos a pintar todo el cuerno con una base color café oscuro cuando esté seca la base con el color amarillo ocre iremos dando luz e iluminando las partes altas sobre todo los anillos del cuerno cuando la pintura seque utilizaremos una capa de barniz mate chicos les pido disculpas porque accidentalmente borré los vídeos que continuaban con los 5 centímetros de alambre que dejamos al inicio enrollaremos estos a la diadema y después colocaremos silicón para fijarlos muy bien pintaremos el silicón con la misma pintura acrílica café que utilizamos para la base de los cuernos para las orejas utilicé dos mitades de fomix o goma eva café con textura de toalla antes de pegar las dos mitades les coloque alambre dejando unos 8 centímetros por fuera con esto las podremos amarrar a la diadema al final las pinté con pintura acrílica y les coloque pelito sintético para darles realismo para darle mayor agarre coloque unos pupitos de silicón y en la parte de abajo de la diadema coloque una banda elástica como toque final agregué una cinta café alrededor para darle un look artesanal si encontraste útil este tutorial regálame tu like y no te olvides de suscribirte nos vemos en el próximo vídeo chau